No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 el Canal 5, en el cual Ranma se va a unos baños, ¿cómo se llaman esos baños? Termales, y resulta que se mete el agua fría y el agua caliente, y en los baños se convierte en hombre y en mujer, lo cual es un poquito muy raro y un poquito difícil de entender para tu edad cuando eres un pequeño, pero pues sí, las caricaturas fueron parte de nuestro desayuno, fueron parte de nuestra pirámide alimenticia, entonces las caricaturas están llenas de mensajes, están llenas de pequeños guiños e incluso nos han formado de chistes adultos, pero creo que las caricaturas forman mucho el tipo de temperamento que vas a tener y también el tipo de humor, yo lo digo desde mi perspectiva de un niño que a mí me gustaban mucho los Simpsons, yo fui un niño que consumí los Simpsons a morir, a mí los Simpsons me mamaban, güey, entonces por ejemplo, yo recuerdo cuando vi los Simpsons, el capítulo en el que salen los borbotones y que pues son los Beatles, güey, entonces había chistes, güey, en los como number nine, number nine, yo no entendía ese tipo de chistes, güey, y después me di cuenta que era una canción de los Beatles y que se refería a cuando Jocono llegó a los Beatles y los quiso separar, obviamente cuando vi eso, pues yo no lo entendí, pero ya que comencé a comprender esas referencias, cuando llegué a capítulos clásicos como el de las chicas superpoderosas, cuando son los Blitos, cuando ellos son los Blitos, las chicas superpoderosas son los Blitos, tienen unos enemigos que son, si no me equivoco, es este Mojojojo, Peludito, este Princesa y él, ¿no? Y creo que este son una super banda y aparte son súper cool, güey, porque es súper sesentero el pedo, güey, y después este Mojojo se consigue una monita y después lo separa y la chingada, ¿no? Entonces todo este tipo de pendejadas nos fueron nutriendo, güey, también porque crecimos en el auge en el que había muchas cadenas de caricaturas, güey. Las personas de una generación diferente solamente crecieron con las caricaturas que les ponían en ciertos canales, es decir, canal 5 en general, y ya los que somos de otras generaciones. Era el único que existía en ese momento. Era el único que existía y ya los que fuimos creciendo vimos caricaturas de diferentes géneros, güey. Yo, mis caricaturas favoritas siempre fueron, sobre todo de niño, fueron Rugrats, este Rocket Power, el Chica de Superpoderosas y Vogue Esponja, güey. Sí, Gey Arnold. Pero Gey Arnold yo sí lo pongo como, lo pongo en una categoría todavía un poquito arriba porque Gey Arnold creo que es una puta genialidad. Bueno, la cuestión, güey, es que las caricaturas obviamente han ido evolucionando. Así es. Y ahora mantienen temas un poquito más, este, no maduros porque incluso el tema es como, como lo dicen en Show Park, por ejemplo, este es un, este es un programa irreal y grosero. Por su contenido nadie lo debería de ver, pero aún así es un programa que sabes que lo tomamos de chiste. Antes de seguir con todos estos temas y profundizar en nuestras caricaturas favoritas, tal vez podríamos platicar, eh, Cervando, para que no te alejes tanto del micrófono. Tal vez nos cuentes un poquito de las caricaturas que vices tú de pequeño, güey. No, Jimmy, yo ya estoy un poco galleta, en la neta. No, no eres tan galleta, güey. Es un año más grande que yo, güey. Tampoco, güey. Bueno, pero al menos de las caricaturas que tú veías, sí, igual yo las veía, solamente que frecuentaba yo más cuando era la hora de, de verla, de coraje. Ah, coraje, el perro cobarde. El perro cobarde, ese era, ese era, yo nada más esperaba yo la hora y la iba yo a ver. También, este, yo me acuerdo que cuando estaba yo más morro, de la que sí, de esa sí, luego, este, hasta luego me castraba mi mamá, me decía que veía yo mucho la de bananín y bananón. Es una, es una, para nada se pilla más, güey. Para nada se pilla más, no, la topo, güey. Pero no era el caricaturas. No, no la topo, güey, no, no. Era así como tipo el de Plaza Sésamo. Ah, sí, como sí. Igual veía Plaza Sésamo, veía este, Coraje. También el clásico fue la de Los Pagos Rangers, güey, igual veía yo a Los Pagos Rangers, güey, toda esa madre, güey. O sea, tus shows fueron más como, shows como de aventura y cosas así, ¿no? Ajá, sí. A veces, este, luego me tocaba ver en el Boomerang. Ah, bueno. Ya es un poquito más para atrás. Era más de Hanna Barbera, güey. Sí, Hanna, era, era mucho, este, no sé, Don Gato, este, todo este pedo, güey. Sí, a Hanna Barbera y todo el pedo. Bueno, mira, entonces, digamos que todos tuvimos como gustos diferentes, que son los que nos van, este, caracterizando al recuerdo, al, al respecto de las caricaturas. Tal vez podríamos platicar de cuál es nuestra caricatura favorita, para comenzar, y de ahí ir abriendo un poquito el tema sobre otras caricaturas que a lo mejor, yo hay muchas caricaturas que yo no terminé de ver, pero que me gustaban mucho. Sí, fíjate que ahorita que se habla un poco del, del, no sé si sea de Hanna Barbera a los supersónicos, fíjate que apenas estaba viendo... Ah, y fíjate que es lo que estaba viendo incluso apenas unos memes, que decía, esa caricatura nos lo pintó 40 años atrás, y qué, qué casualidad que ahorita se está viviendo aquello, que decía de, 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 ajá, consultas en línea, de, de videollamadas, de que gente en burbujas dan alusión a, a la, a la cuarentena, y todo eso, y fíjate que sí hay, y bueno, yo sí soy mucho de a veces de ver videos donde, de, donde muestran los chistes de adultos que salían en las caricaturas, y la neta sí están bien cagados, porque cuando uno es morro, pues no tienes esa, esa mentalidad, y yo siento que tiene mucho... Esa malicia, y yo, y yo siento que sí tiene que ver mucho lo que dicen mochorejas, en cuestión de que actualmente las caricaturas ahorita, sí están un poco más maduras, o sí son maduras, porque los morros ahorita, pues ya están bien maleados, o ya tienen como que un poco más, eh, es, esa chispa de, de entender lo doble sentido, más sin, en cambio, las caricaturas de antes, nos gustaba que cuando ya eres grande y las ves, dices, ah, no mames, qué pedo con, con ese, con esa, con esa caricatura. Es que mira, por ejemplo, yo, yo, yo era muy fan de las chicas superpoderes, güey, a mí me gustaba mucho, y recuerdo que hay capítulos que son súper cagados, güey, pero por ejemplo, eh, peludito, güey, en lo, en las chicas superpoderes, es el retrato de un hillbilly, güey, un hillbilly es un, digamos, que es un, eh, no, un hillbilly es la manera despectiva de como llaman a los sureños de Estados Unidos. Los hillbillys son como los güeyes pendejos, güey, de, de Estados Unidos, son como los que viven en la sierra, güey, así como que, ajá, exactamente, que no, ajá, que no son, no son, este, inteligentes, por así decirlo. Pero, aparte de ese tipo de chistes, hay un, hay un capítulo en el que, eh, Bellota se enamora de Snake, de la banda gangrena, güey. O sea, recordemos que la banda gangrena son unos rucos, y recordemos que Bellota, Bellota es una niña de preescolar, güey. Entonces, eso. Y salen, güey. Y salen, y van a echar cotorreo, y se agarran de la mano y la chingada. O sea, hay muchas cosas, güey, que están realmente, eh, mal, por no mencionar, por ejemplo, la extrema sexualización de la, de la secretaria de, del, eh, del alcalde, ¿no? Del alcalde, que se llamaba. Señora Velo. Señora Velo. Unista parecido así está en Hey Arnold, güey, en que hay un capítulo en el que el abuelito de Arnold sale con unas niñas de sexto grado, güey, que es cuando el abuelito de Arnold regresa a la primaria, güey. ¿Y qué les dice? Se empieza a salir con las morras, güey. No, no, recuerdo, mira, por ejemplo, ese, ese, ese capítulo no recuerdo. Pero ese es que, güey, yo todavía le con ese güey igual también. Ese es de cartoon. Pero, fíjate, y, y, fíjate, y es que también ahí tiene que ver mucho con las casas, güey, con las casas de producción. Porque yo recuerdo que cartoon hacía como caricaturas como, este, como, como, eh, eh, coraje. Y hacía como caricaturas como medio raras, güey. Yo recuerdo que cartoon hacía caricaturas muy raras, güey. Eran como coraje, como, este, Scooby-Doo. Pero Scooby-Doo era de cartoon, pero ya lo traían desde Hanna-Barbera, güey, y desde el pedo de Boomerang y todo ese pedo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, hubo mucho tiempo en el que pegó mucho, por ejemplo, Jetix, y pegaba mucho Puka, güey. ¿Sabes? Entonces, era como, y, y Puka quiere, ¿no? A Garu, ¿no? Puka quería a Garu y una madre así. Y la neta, pues, eran mades con las que yo ya no, yo ya no, este, encontraba un gusto. Con Puka empezaron a crearse las tóxicas, porque era una chamaca tóxica que no estaba, chingue, chingue el palo ahí a este cabrón, sí, güey. No, la neta, no, ya, ya no llegué a esa. Sí, los modelos mágicos, güey, también, güey, la, la morrilla esta. Desde ahí ya se empezaban a ver toda la parte tóxica, güey. Es una de lentes, ¿no? Que sigue mucho al Timmy, al Timmy Turner, que es la hermana de su, de su niñera, ajá. Pero fíjate, es que, ajá, son, bueno, la, la, la cuestión, güey. Oye, sí, que supuestamente ahí donde viven, en su cuarto tienen la mitad de Susy y la mitad de la, de su niñera. Y tienen así bien, este, bien separado. También hay un chiste, güey, en doble sentido, hay un chiste de, por ejemplo, del 14 de febrero en los Padrinos Mágicos, en la que ese güey la hace de, de Cupido, el Timmy, güey. Y el chiste que hay una parte en la que ve a la Susy chillando porque, pues, el, el, eso ahora sí que su corazón es el Timmy. Y el Timmy dice, me voy a arrepentir de lo que voy a hacer. Y se da un flechazo, se da un flechazo y empieza ir con la Susy y el chiste que quitan de cámara, bueno, quitan de, de escena al Timmy con la Susy y el Cosmo le dice a la Wanda, ay, qué bonito. Y se empieza a escuchar unos quejidos, güey. Y dice, eso ya no está tan chido. Bueno, y se dice, eso ya no está, eso ya no está tan, ya no está tan bonito. Y, pero, o sea, se escuchan los quejidos así tal cual, güey, de la Susy, güey. O sea, se escucha que lo empieza a besar, güey. Ah, se escuchan gemidos, güey. Porque primero se lo está besando y dice, ay, qué tierno. Empiezan a subir de tono los gemidos y dice, eso ya no me parece tan, tan gracioso. Y después ya se empiezan a escuchar todavía unos gemidos más extremos. Neta, güey, más extremos. Y dice, eso, eso ya es realmente asqueroso, güey. Y así, o sea, pero no los, no los enfocan a ellos, güey. Enfocan al Cosmo, güey. Es que yo, por ejemplo, güey, yo ya no, ya no vi esas caricaturas, güey. O sea, yo, por ejemplo, ya cuando, a mí, a mí, Danny Phantom, güey, que siento que pegó mucho un tiempo, güey. Danny Phantom y, este, y yo, a mí Danny Phantom yo no lo soportaba, güey. Danny Phantom y, este, y los Padrinos Mágicos, yo de plano no, no les entré, güey. Nunca les entré. Pero a mí, por ejemplo, me mamaba mucho Rocket Power, güey. O sea, a mí me mamaba como todo el business como de ser, como ser rebelde, güey. Entonces, yo desde murrito, güey, me acuerdo que yo decía cuando iba en el kinder, güey. Yo me acuerdo cuando iba en el kinder, le decía a mi jefe, güey. Es que tengo una pandilla de cuates, güey. Éramos dos pendejos, güey. Éramos dos pendejos que escondíamos loncheras, güey. Y más así, pero nosotros nos sentíamos bien. Eramos malos. Éramos malos, güey. Nosotros éramos rudos, güey. Entonces, yo, yo sí me quedé mucho con ese pedo, güey. Entonces, es, es, ¿qué es el desmadre? A partir de tus preferencias, güey, o de tus gustos, pues vas a crear cierta afinación con caricaturas, güey. Yo me acuerdo que a mi hija y Arnold me mamaba, güey, me mamaba. Y me gusta mucho, por ejemplo, el capítulo en el que va la niña que, este, que es del monte, güey. Una que es campirana. Y resulta que todos le tiran, la Laila, y todos le tiran mierda, güey. Y la Laila le está yendo muy de la chingada, güey. Su papá se acaba de mudar. No encuentra, no encuentra trabajo, güey. O sea, le está yendo muy de la chingada, güey. Y, este, y, y todos son culeros con ella, güey. Y resulta que es... No, pero no todos, güey. Bueno, bueno, son culeras porque ella es, pues, como bonita y todo el pedo. Y, y estaba llena como esos mensajes, güey. En general, en un capítulo en el que la amiga de, de este, de Helga Pataki se gana un premio para ir a cenar con un músico famoso, güey. Y se lleva de compañera a su amiga, la japonesita. Que su amiga, la japonesita, le encanta ese güey. Y dice que se lo llevan a la cena y resulta que el güey no escribe las canciones, güey. La morra va a ver su amiga, la japonesita, lo, lo idolatra porque escribe las canciones y es sensible. Y cuando lo conoce, resulta que el, el güey le vale verga, güey. Lo hace todo eso por varo, güey. Y se comienza a llevar más con Helga Pataki y trata sobre, un poquito, sobre el desengaño, güey. De cómo tú, conforme vas creciendo, te das cuenta, güey. De que muchas cosas no son lo que realmente parecen, güey. Y se vuelve famoso, güey. Hay un capítulo en el que Stinky se vuelve famoso y después deja de ser famoso y lo olvidan y todo por el completo. Que se parece mucho al capítulo de Los Simpsons del chico yo no lo hice, güey. El chico yo no fui, güey. O sea, esa madre sí está como cargada, güey. Eran como, pero yo siento que eran mensajes que iban en proporción a nuestra edad, güey. Y tal vez no llegaban a tocar temas totalmente profundos como las caricaturas de ahora. Lamentablemente las caricaturas de ahora, güey, esos temas más profundos los guardan para caricaturas ya, pues, digámoslo, para adultos, güey. Caricaturas que no todos llegan a observar, güey. Hubo un tiempo ahorita, creo que la última gran caricatura que pegó mucho fue este... Gravity Falls. O sea, Gravity Falls creo que se vendía el libro y no sé cuánta madre. Y está llena como de acertijos y todo ese pedo. Está chido que hagas creer que un niño es inteligente y es capaz de entender todos esos rompecabezas que tiene la caricatura. Está chido, güey. Pero al final de cuentas, me acuerdo que sale un niño que se llama Guizmo. Y Guizmo es un predicador, güey. Y donde sucede Gravity Falls es en el Dig America, güey, en el América Profundo. Y en el América Profundo hay muchos niños predicadores, güey. Entonces está chido como estos guiños, pero no son guiños universales, güey. Son guiños que solamente hacen referencia a ciertos lugares, en ciertos momentos y a cierta sociedad. Un mexicano a lo mejor no llega a entender toda la extensión de esas caricaturas como si lo llegaban a entender otras caricaturas. O sea, en Vogue Esponja, cuando Arenita quiere hacer un chingo de desmadres porque va a comenzar su invernación. Y Vogue Esponja no le puede decir, güey. Vogue Esponja no le puede decir, oye, güey, yo no me gusta esto. Me lo estoy pasando de la verga, güey. Y él se le está pasando de la verga, güey. Y quieren hacer karate y se esconde de él. O sea, es un desmadre, güey. Para al final de cuentas decirte, güey, si algo no te gusta, tú tienes el derecho para levantar la mano y decir, no te gusta. No me gusta, güey. Entonces, yo les digo, mis caricaturas favoritas de Morro fueron Monsters de Verdad, Hey Arnold, Rocket Power y Vogue Esponja, güey. Fueron como mis caricaturas que a mí me pegaron mucho, güey. La de historias animales de ayer y hoy, güey, Buzz Bunny, güey, Corre Camino. Eran clásicas. Sí, son clásicas, güey. Pero hubo un tiempo donde ya ponían más temas de animales porque ya todo lo ponían. El oso Yogi, te ponían los Gloustrotters. No sé si les tocó también. Veanlas, cabrones, porque son viejísimas. Los Gloustrotters es de deportes, es de basquetbol, unos cabrones, este, basquetbolistas. Que ahorita hay un grupo en Estados Unidos que se hacen hacer los fabulosos Gloustrotters que le dan una madriza a todo, pero todo es de espectáculo, güey. Ah, ya, ya. Venían los Thundercats que veran a todos los felinos, güey. Venían temas, te digo, de animales, venían halcones galácticos, igual también se las recomiendo. Este, pero venían así tapas como de animales, Don Gato y su pandilla, también ese. Mira, Don Gato y su pandilla tiene un tema bien específico, güey. Porque el doblaje mexicano lo hizo lo que es, güey. Sí, exacto. En Estados Unidos, Don Gato y su familia, y tu pandilla es una caricatura súper olvidada, güey. Pero en México fue un madrazo, güey. Sí. En, en, en Estados Unidos, güey, Don, eh, Benito Bodoque. No, su voz de Benito Bodoque en Estados Unidos es de un gánster italiano, güey. Por eso es Benito Bodoque, güey. Entonces, en, 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 en inglés, pues le dicen algo a Benito y ves que... ¡Hola, Don Gato! Eso era lo más, eso era lo más cagado. Pero en, el chiste en, el chiste en Estados Unidos era que él hablaba súper grueso, güey. Entonces, de pronto le decían algo a Don Gato y Benito le decía, what's up, Don Gato? O sea, ese, güey, era como, era un italiano, güey, gánster, güey. Entonces, cuando lo traen a México, resulta, güey, que no llegaban los, no llegaban los parlamentos originales y les permitieron, eh, improvisar, güey. Y de pronto no encontraban una voz así de gruesa, güey. Y se acaban consiguiendo al, ¿qué pasó, Don Gato? Entonces era como súper... Por eso, Don Gato no más tiene dos temporadas, güey. Y aquí en México, por eso tiene una película que, pues, Don Gato la querían ver en México, güey. Claro, que tiene capítulos brillantes como el de Laszlo Loszla. O sea, ese puto capítulo es una, es una chingonería, güey. Pero, eh, fíjate, ese era, era un pedo muy, muy, muy extraño, güey. Porque, por ejemplo, eh, este, muchos chistes de los Simpsons, güey, como el, este, qué elegancia la de Francia, güey. Pues, esos chistes funcionaban acá, pero en Estados Unidos, los chistes no eran los mismos, güey. Cuando llegan, por ejemplo, en ese capítulo al restaurante, este, eh, Homero creo que dice, este, creo que dice, eh, eh, here smell fancy, ¿no? Aquí huele a, 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 este, a elegante. Pero en español, güey, no funcionaba, güey. Entonces en español le ponen, este, este, este... Qué elegancia la de Francia, güey. O sea, como esa improvisación, eh... Es que también era, mira, y es que, por ejemplo, Goku, güey. O sea, también Goku, por ejemplo, creo que gran parte de, de todo lo que, de, del madrazo es, son frases como, vas a morir insecto. O sea, ese tipo de cosas, güey. O sea, sí, o sea, siempre eran muy, muy cagadas, güey. Entonces, eh, realmente las, la, 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 el cambio de voz era muy cabrón. Yo, por ejemplo, me acabo de enterar, güey, que, eh, en Hora de Aventura, supieron los productores que, el gato, este, el perro, fin, el perro, fin, fin, el perro, no, fin. No, 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 este, Jake, el perro, tenía, este, le metía mucho de su cosecha, güey. Entonces, él tenía, él tenía el, este, el contrato para seguir haciendo la voz de Jake, el perro. Pero, como vieron que le estaban metiendo de su cosecha, los productores le dijeron, oye, güey, no se parece a la versión original. Y él les dijo, ¿sabes qué? Es que yo modifico ciertas cosas para que sea más divertido. No, mantente como la voz original, como lo dicen los parlamentos originales. Dice, pues, si yo me obligan a mantener los parlamentos originales, voy a cambiar la voz. Entonces, la voz no cambió, güey, en las últimas temporadas. Es el mismo que hacen las voces, pero cambió la voz por muina, por enojo, para poder chingar a los canales o al personaje, porque no le permitían meterle de su cosecha, güey. Entonces, es que hay muchos chistes que en una caricatura no funcionan. Los chicos del barrio igual, güey. Los chicos del barrio, ¿cuál había? Hay, por ejemplo, en los chicos del barrio, hay una parte donde el número 4 lo están como que hipnotizando. Y dice, yo de grande quiero trabajar con el peje, güey. O sea, neta, güey. Y es un chiste que dices, por mucho que lo lleven a Latinoamérica, sabes que ese chiste solamente funciona en México. Y, por ejemplo, hay una también del número 4 de los chicos del barrio donde se pone a cantar, creo que una canción de Luis Miguel, güey. O sea, de aquí que cuando caliente el sol. O sea, a lo que voy es que ya nos estamos yendo quizás al doblaje mexicano o al doblaje latino, pero realmente muchas de las caricaturas con las que crecimos, crecimos con ese chiste y con esa comedia, porque como niños mexicanos pues la entendemos, güey. Pero es que hay el pedo, güey. Es que la razón por la que crecimos con esos chistes y por lo que es importante el doblaje para nuestro consumo de caricaturas es porque no teníamos de otra, güey. Ahora en Netflix tú puedes ir y escuchar a, por ejemplo, ver Boyajs Horseman, güey. Lo puedes ver en inglés o en español, güey. O puedes ver Hora de Aventura en inglés o en español. O puedes ver lo que sea en inglés y en español. Y tú vas a escoger tu versión favorita. En ese entonces no existía, güey. Yo no me veo viendo, por ejemplo, yo que normalmente revisito los capítulos de los Simpsons, yo no visito los capítulos en inglés, güey. Los visito en español porque solamente en español los entiendo y me causan gracia, güey. Y es como recordar, o sea, los capítulos, güey. Pero entiendes, güey, que ya las nuevas generaciones que ahora tienen la opción, por ejemplo, el anime, casi todo llega doblado. A menos que, no sé, güey, o sea, casi todo el anime llega subtitulado, ¿no? El anime más actual llega subtitulado, no llega doblado, güey. Entonces es más como de leer el subtítulo, güey. Uno de morro, qué verga iba a estar leyendo subtítulos, güey, en caricaturas, güey. Yo recuerdo que mis caricaturas eran para apagar el cerebro, güey. Así me ponía a ver otra pendejada. A lo mejor leía subtítulos, pero para apagar el cerebro, pues me pongo a ver caricaturas. Y, por ejemplo, los doblajes de Bug Esponja, güey, a mí se me hacen una chingonería, güey. Y es un doblaje muy fiel, güey. Es un doblaje muy parecido al original. Pero ya la comedia que mantiene y todo ese pedo también es muy conocida, güey. A mí So Par me mama, güey. A mí So Par se me hace una de las mejores caricaturas que puedan existir. Ya una caricatura para adultos, güey. Pero se me hace una caricatura chingonsísima, güey. Y yo no me imagino viendo So Par en inglés. Porque cada vez que la veía en inglés no me gustaba la voz. Y la primera voz de Karman en So Par en español sí se parecía a la voz original, güey. Pero es hasta que la cambian cuando So Par da un madrazo. Y creo yo que es la mejor voz de Karman que tiene. Y claro, o sea, tienen capítulos en los que... O sea, hay un capítulo, por ejemplo, cuando gana Obama, güey. Hicieron un capítulo sobre... O sea, también la mente que está detrás de todo eso, güey. O sea, Trey Parker y Magistone son unos putos genios, güey. Entonces, en el capítulo en el que gana Obama, el papá de Kyle, Randy, se mete una pedota, güey. Porque ganó Obama, güey. Entonces, como ganó Obama, todo va a cambiar, güey. Y se mete una pedota y le mienta la madre a su jefe, güey. Se caga en la calle. Hace un desmadre, güey. Y después lo corren de su chamba, güey. Porque, pues sí, güey. Las cosas pueden cambiar, pero no significa que tú puedas ir a hacer lo que tú quieras, güey. Entonces, lo mochan de su chamba, güey. Despierta y está en su casa, güey. En calzones, güey. Y dice, no mames, ¿qué hice anoche, güey? O sea, ni siquiera se acuerda, güey. O sea, entonces, esos chistes, güey, yo entiendo que no caigan muy bien en ciertos géneros, güey. Y que, pues, a caricaturas con un espectro más amplio como lo eran. O sea, por ejemplo, Cagdod, güey. ¿Quién se va a relacionar con Cagdod, güey? Nadie, güey. Pues, ¿quién está pegado? Bueno, por estadística. Por estadística es posible que algún si amén no se escuche, ¿no? Pero no creo que precisamente estén pegados del intestino. Bueno, entonces, este, Cagdod, pues, a lo mejor no tiene un público en específico. Pero sí, ¿quién no ha tenido un carnal con el que se lleva pesado? Por ejemplo, güey. Entonces, este, eran como... Yo siento que el pedo que tenían las caricaturas de antes es que los mensajes eran mucho más generales, güey. Los temas en los que platicaban eran mucho más generales. ¿Quién no se identificaba, por ejemplo, con este, no sé, con Heidi sobre el hecho de querer ir a ver a tus abuelitos, güey? Y la canción es muy triste, güey. La canción es muy triste y todo. Pero, ¿cuántas personas no se identificaban? Mi mamá, a mi mamá siempre le ha gustado mucho Heidi. Y siempre me decía mi mamá, ella se llevaba mucho con sus tíos, que eran sus tíos abuelos, por así decirlo. Y se iban con sus tíos. Dice que allá en su casa veían, de sus tíos abuelos, veían Heidi. Dice que para ella era muy bonito porque, pues, le recordaba toda esa época, güey. Entonces, eso era lo que a ella le recordaba. Pero tú con qué te identificas ya de esas caricaturas más modernas, que su chiste es un poquito más, este, o ya sea muy inteligente o completamente absurdo. Porque, por ejemplo, a mí los escandalosos, güey, a mí no me gustan, güey. Los otros escandalosos yo, pues, de plano ya no los consumo. Y fíjate que la de Heidi, ahorita que mencionabas de los abuelos, al menos yo iba a ver a mis abuelos, pero porque me llevaban, ¿no? Y porque, pues, tenías que ver. Y ahorita mis hijas vieron esa caricatura, la nueva versión de Heidi ya modificada. Está chingona. Y, este, pero el mensaje que tienen los abuelos, porque ahorita mis hijas me exigen que yo las lleve a ver a su abuelita, cabrón. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no es que mi abuelita está sola, es que ya tiene una semana, un mes, que no lo voy a ver. Es que bonito, güey. Entonces, les llega, pero, pues, imagínate, el mensaje ese yo lo vi hace 40 años, ¿no? 35 años. Y que ahorita mis hijas lo vean y que también les esté llegando ese mensaje. Lo importante que son los abuelos para nosotros, ¿sale? Para nuestras vidas y el estar con ellos, estar presente. Porque mucha gente sufre cuando ya no tiene a esa persona. Claro, claro. Pero tú si buscas esos mensajes, a lo mejor en una caricatura más actual, probablemente ya no lo encuentres, güey. No, ya. Y no es que no les falte profundidad o no les falte sustancia a esas caricaturas. Solamente que las caricaturas de ahora hablan de otra cosa bien diferente, güey. O sea, yo te decía, yo no he sido muy fan, la verdad, de Hora de Aventura, pero sé que de pronto salen demonios, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, no mames, o sea, si estás súper... O sea, sí, ajá. Y es muy divertida. Pero al final, ¿cuál es el mensaje como que deja? Hay un gran capítulo de Rick and Morty donde él tiene una novia que es como una unidad. Y todos en ese universo son parte de la unidad. Entonces, es un universo perfecto, güey. Pero él, como es el novio de la unidad, pues se puede coger a quien sea, güey. Tiene un harén de mujeres y más así, güey. Y al final no resulta por lo mismo que no resultan las relaciones siempre. Que son por las diferencias de muchas cosas. Entonces, no resulta la relación y Rick intenta suicidarse, güey. Y cuando se va a disparar, se queda dormido de lo pedo que está. Se cae, el disparo se va por arriba, güey. Y la música es súper bonita. Y es un mensaje muy entermecedor, güey. Pero no es un mensaje que un niño pueda comprender, güey. Bueno, ahorita retomando que estás hablando de ese capítulo en específico. Que menciona, obviamente, de unidad con el Rick. Muy romántico el capítulo. Muy romántico. No, más que nada, lo siento que se enfoca mucho más a las relaciones como cuando te enculas con alguien, ¿no? Porque al menos lo que la unidad le dice a ese güey es que cuando estoy contigo, dejo de ser yo y empiezo a ser parte de ti. Entonces, por eso no puedo seguir contigo. Pero es que el mensaje no es para un niño, güey. Pero a la vez, güey, por ejemplo, Morty no se lleva tan bien con alguien de su familia. Y con el que acaba teniendo una buena relación, entre comillas, porque Rick es medio manchado con Morty. Es con Rick, güey. Y Rick llega de pronto, porque ves que Rick es como el alejado de la familia. Y de pronto llega y es como un güey que está perdido. Y que de pronto se encuentra con un amigo que es su tío, güey. O su abuelo. Y de pronto es como de, no mames, qué chingón. Y hay un gran capítulo de Rick y Morty donde, por ejemplo, Rick se caga de que Morty se esté jalando la verga. Y le regala un, este, ya se fue el carajo. Una muñeca. Le regala una almohada, una muñeca, güey. Y la preña y más así. Después tiene un hijo bien raro y más así. Y es muy cagado, güey. Pero esos tipos de mensajes, yo no siento que lleguen tanto a los niños, güey. Y ahora las caricaturas más bonitas, como ese mensaje, por ejemplo, de que cuando estoy contigo, paso tanto tiempo contigo que me vuelvo parte de ti. Es un mensaje súper profundo, güey. Pero no es para niños, güey. Ah, güey. Yo siento que más bien debería ser este... Ahora sí que como que deberían clasificarlas como las caricaturas, ¿no? Para cierta edad, ¿no? Porque al menos yo no veo un morrito viendo Rick and Morty, güey. O sea, lo va a ver, güey. Bueno, tú no lo has visto. Lo verás, güey. Ajá. Es que esa es la cuestión, güey. Tú crees que no lo ven, güey. Pero me refiero a que al menos yo, hasta donde tengo entendido, cada episodio de Rick and Morty hace referencia a una película, güey. O sea, tienes que ver las películas. Exactamente. Para que entiendas de qué habla más o menos el capítulo. Sí, la caricatura está llena de tantas referencias. Bueno, la gran referencia de Rick and Morty de entrada es este... Es volver al futuro, güey. Es volver al futuro. Y yo sé que... O sea, está hecho para la gente que vio volver al futuro en su juventud. Y estamos hablando de güeyes que estén en sus 30 o 40, güey. Pero, pero, como es de caricatura, mucha gente puede decir, ah, pues es una caricatura. Que la vean, güey. Yo, por ejemplo, en Netflix veo una caricatura que a mí me causa mucha gracia. Que se llama... Este... Ah, es una de unos morros que son como adolescentes. Están como en la mera pulbertad. No me acuerdo cómo se llama la caricatura en este momento. Pero comienza, por ejemplo, con una canción de este... De... De Lack Sabat. Interpretada por un güey que se llama... Eh... Charles. No me acuerdo cómo se llama. Es una canción que habla sobre los cambios. Y la caricatura habla sobre la adolescencia. Y está hecha para adolescentes, güey. Nosotros no crecimos con caricaturas para nuestra edad. Llegamos hasta cierta etapa. Dejábamos ver esas caricaturas porque ya no nos gustaban. Pero ya no teníamos una caricatura con cual seguir ese aprendizaje. Exactamente, güey. Exactamente, güey. Entonces, se quedaban las caricaturas para niños y ya no había más, güey. Entonces, este... Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Supercampeones, güey. Cuando yo veía a Supercampeones me mamaba el fútbol, güey. Yo quería ser futbolista y la chingada, güey. Pero cuando se me quitó ese gusto, ¿con qué seguía, güey? No había nada como para seguir en esa edad. Y ahorita los chavos pueden comenzar, por ejemplo, con una gran caricatura. Que a mí se me hace una gran caricatura como lo es este... Samurai Jack. A mí Samurai Jack se me hace una chingonería. Krasinski, güey, está... Krasinski es una verga, güey. Tiene una serie de Netflix ahorita que se llama Primal, que está brutal, güey. Pero Samurai Jack fue un madrazo, güey. No lo dejaban hacer lo que quería, güey. Pero, por ejemplo, alguien que vio Coraje el Perro Cobarde, cuando comienza a ver Samurai Jack, no se saca de pedo. Y después de ver Samurai Jack, se puede ir a la serie que te digo que se me fue el nombre. Y ahí se puede ir a Riga Morty, güey. Y después de Riga Morty se puede ir a Boyad Horseman. Nosotros no teníamos eso, güey. Y tiene unas caricaturas, güey. Fue el primero que hizo la primera película del Señor de los Anillos, güey. La primera película del Señor de los Anillos, él peleó, peleó, peleó y peleó a sostener los derechos. Se sacó la primera película, güey. Y la película es una hermosura, güey. Es una hermosura, güey. Es una hermosura. Visualmente es una preciosura la película, güey. Pero que le dijeron que es muy oscura. Le pusieron cientos de peros, güey. Cuando salió la nueva del Señor de los Anillos, la película de la de Live Action. No, la de Live Action, la verdadera. La de Peter Jackson. Pues fue una película que pegó, güey, y todo el pedo. Y yo la vi de niño, güey. Y me divertí. Hay una película de caricatura del Señor de los Anillos. Sí, es de Rak Bakshi, güey. Esa caricatura, güey. Ese güey estaba enculado con la historia, güey. Y él quería hacer una caricatura para niños. Una película de caricatura para niños. Que tuviera un contenido maduro. Y se saca el Señor de los Anillos. Porque creía que era una historia. Era una historia general. Que cualquiera podía entender. Sobre el camino del héroe. Pero a la vez la nutrió de cosas súper oscuras. Es el mismo que estuvo. No como director. Pero que estuvo en la creación, por ejemplo. De El Viaje de Nin. El de los ratoncitos en América, güey. Es una... Esa caricatura, güey. Es un caricaturón, güey. ¿Es la de Wanda y Fer o la de los ratones? Es de los ratones. Es El Viaje de Nin, güey. Es El Viaje de Nin. Es El Viaje de Nin. Es un pinche caricaturón, güey. Anastasia, güey. Anastasia habla de una época en específica. De los ares, güey. Y te lo ponen ahí, güey. Yo lo que creo es que había como ciertas maneras para contar las historias. Pero eso está súper cargado. Hay unos pequeños escritores, güey. Que manejan que muchos de los personajes gays de las caricaturas los manejaron dentro de los villanos del cine de Disney. Por ejemplo, la mujer de la mala de Sirenita está inspirada en un ícono de la cultura transexual y homosexual americana, güey. O sea, esos güeyes lo nutrían, pero los mensajes estaban ahí solamente que esos mensajes no los entendíamos o no los decodificábamos porque no estaban hechos para lo que teníamos, güey. Pero en Estados Unidos esos mensajes estaban desde el principio, güey. Todos saben esas historias oscuras sobre que el Rey León, por ejemplo, dice sex, ¿no? En las nubes. Y, por ejemplo, esos güeyes dicen... No dice sex, dice SFX. Special FX, ¿no? Y lo dicen. Nosotros le queríamos poner un chiste, güey. Le van a encontrar mil cosas, güey. Pero, vamos, si tú te vas, por ejemplo, a una película de los 40 como es Fantasia, güey. O como es este... ¿Cómo se llama? Alice en el País de las Maravillas. Son unas caricaturas... Pues, perguísimas, güey. Son unas caricaturas súper oscuras, güey. ¿Por qué antes no le ponían peros, güey? ¿Por qué la gente podía llevar a sus niños a ver esa caricatura? ¿Y sabes cuál es la gran cuestión? Es que tomaban que el niño no era tonto, güey. Un niño es capaz e inteligente suficiente para entender las cosas. Y conforme vaya creciendo, le va a ver las diferentes dimensiones, güey. Las historias como las de Heidi y Remy están llenas de cosas súper oscuras. Sandy Bell es una historia súper oscura, güey. Pero la oponen de una manera que un niño lo entienda. Y conforme lo vas creciendo, güey... Pues lo va... Sakura tenía muchas cosas muy, muy raras, güey. Muy, muy guapas las Sailor Moons, ¿eh? O sea, a mí... Las Sailor Moons siempre se me hicieron muy, muy guapas. Entonces, este... Bueno, las caricaturas de hoy en día, güey, a lo mejor, este... Tienen que pasar por factores o por, este... No sé, tal vez a lo mejor por sectores diferentes que las visualizan y que dicen... Esto no está apto para todas las edades. Pero ustedes, por ejemplo, las caricaturas que... Sus caricaturas favoritas que vieron de morros... Que ustedes creen que hoy en día ya no se ven... ¿Cuáles son las que recomendarían? ¿Cuáles creen que son las que superaron todo ese factor del tiempo? Yo he regresado a ver a veces, por ejemplo, Invader Sing, güey. O apenas intenté volver a ver Rocco. Y la neta, hay chistes que me gustaron. Pero la caricatura ya no me gusta tanto. Como, por ejemplo, cuando he visto Vaca y Pollito otra vez... Ya no me causa gracia, güey. Ya no me causa gracia la caricatura. Pero ustedes, cuando eran más morros, güey... ¿Qué hubo esas caricaturas que creen que al día de hoy se deberían de revalorar... Y volver a verlas y decir... Pues, ¿sabes qué? Son caricaturas bien verguísimas, güey. Y que ojalá más gente las volviera a ver, güey. Pues yo, yo en lo personal, como siendo el más antiguo... Pues tengo, tengo varias, pero... Les recomiendo mucho la, la, la de Remy. Esa se la recomiendo a toda la banda. Hubo una caricatura de Cantinflas, güey. Horrenda, estaba bien culera, güey. Estaba culera, güey. Estaba, estaba culerona, pero era lo que te ponía, ¿no? Al final de cuentas, y, y esperaba. Pero sí, este, no, pues yo tengo una lista, ¿no? De, está Birman, está, este, la Liga de la Justicia también. Ah, gran caricatura, güey. Cuando empezaron a salir ahí los, los, los superhéroes. Había una que se llamaba Flash Gordon. Sí, claro. De la serie de Flash Gordon. De la serie de Flash Gordon, este, Mandibulín. No sé, el largo momento había una de un pinche timón. Motu, este, Masters of the Universe. No. Este, He-Man. He-Man. Ah, la verga, güey. He-Man, es una chingadilla. Estaba de He-Man, pero este, y eran películas chingonas, ¿no? Chingonas, pero pues a mí la que, la, la que les digo era la de los Thundercats. Sí, gran caricatura. La onda del bárbaro, la que le digo, son películas antiguas, perdón, películas, caricaturas, pero la verdad, este, vale la pena, véanla, para que también vean la, vean la, la Calimán. ¿Calimán tenía su caricatura? Sí, Calimán tenía su caricatura, güey, esa. Sí, 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 tiene su, su caricatura. Y, y así, este. Era un cómic, fue un cómic. Pues, pues hay varias, ¿no? Y, y uno esperaba con, con ansias. De Yolanda Vargas Luché. De Yolanda Vargas Luché. Pero sí, este, pues les recomiendo esas, si las pueden, este, buscar en YouTube, ahí, ahí les aparecen, la verdad. Y también hay otra, no sé si la veían, eh, Los Caballeros del Zodíaco. Ay, güey, no más. La neta, esa era una, una chingonería. Eh, Super Campeones, ya lo mencionaste, que luego, la neta, esperabas verlo y, y tardaba todo el capítulo. Un día completo en el balonazo. Para ver un pinche balonazo que le pegara el balón. Te esperabas al siguiente capítulo para ver si entraba el puto balón a la batería, cabrón. Yo tenía unos camaradas, güey, que eran, este, eran hermanito y hermanita. Y, este, creo que ella era, pues, este, la encha. Porque, este, se decían que eran los hermanos, este, con Carioto, güey. Estaban muy cagados, güey. Pero sí, son, son películas, este. El adulto libera el azahólico. Ándale. No, estaba pasado por pedos bien raros, güey. Estaba bien depresivo, güey. Y, y, el equipo de, el, el New P. El New P. La ayuda a salir de esa depresión, güey. Servando, ¿qué, qué caricatura quieres recomendar esas? De esas, de esas que ya no se mantienen en, en, en el aire, pero que te gustaría recomendar. Pues, mira, yo de las, de las que me gustaría, ahora sí que recomendar. Podría ser esa, la del Caballero de Zodíaco. O, o la de, tal vez la de Goku. Pero no tanto por este, por el, por la caricatura, ¿no? Sino, porque al menos, en lo personal, cuando, cuando tocaba que esas caricaturas pasaran en la, en la tele, güey. Se, se juntaba mi, bueno, se juntaba mi familia. O se juntaba, estaba yo con mis amigos, se juntaban, estaban echando cascara, jugando, güey. Ya sabes que ya, ya sabes que ya empezó Goku, ya empezó el Caballero de Zodíaco. No, pues vamos, vamos, ¿dónde vives? No, pues allá. Ah, vamos, vamos a mi casa, sin pedos. Y ahí estamos todos viendo el capítulo, güey. Acababa de ver el capítulo y ya cae alguien a su casa, ¿no? Y todo eso, ¿no? Yo ahorita recordo, la nostalgia, ¿no? Y yo ahorita recordando unos, unas caricaturas que esas sí nos recomiendo ver. Es una que se llama la de, la de TV de Ciertopelo. Ah, estaba chingoncísima, güey. Estaba, o sea, estaba chingoncísima. Eran peluchillos, peluchillos. O la de Happy Three Friends. También, también, güey. Es lo que, lo que era. Y actuales, ¿cuál recomiendas así como que esté chingona? Puedes hablar de Shinjo, Shinjeki. Actuales, actuales, yo, sería un anime, se llama este. Dororo, es, así se llama. ¿Dororo? Dororo, es un anime. Ok. Está chido, el de Shinjeki no Kyojin. De un samurai que pierde sus, pierde parte de su cuerpo, güey. O sea, su papá se entrega sus demonios. Y cada vez que pelea con ellos, las va recuperando, güey. Ok. Es una trama muy... Densa, densa, densa. ¿Tú este, Doler? Pues yo, como siempre, para la mayoría de la banda que me conoce. Yo a Hey Arnold sí lo tengo en un pinche hartal, la neta. Yo sí lo, Hey Arnold, yo desde que tengo uso de... Memorias crecí con Hey Arnold. Y una de las caricaturas que a mí siempre... O sea, yo hasta la fecha luego la sigo buscando en el... En el Facebook, porque ahí las están. Igual lo que es Coraje. Que Coraje igual tiene unos pedos bien oscuros, güey. O sea, apenas ese pedo de cuando salió parte del doblaje, igual de capítulo de No eres perfecto, una animación que sale. Y al final cuando le dice, tú eres imperfecto, Coraje. Te lo juro por Dieguito Maradona. Y, o sea, era pedo del doblaje, güey. Ah, porque un personaje es argentino. Ah, un personaje... Bueno, el pez es argentino el que habla con él. Pero, tío, que también incluso en Coraje sale un capítulo sobre unas lesbianas, güey. Las gatitas, güey. Que el Coraje las ayuda a que se vivan juntas. Pero, tío, que Coraje sí era una caricatura. La Pantera Rosa, a pesar de ser una caricatura, pues, muda prácticamente. Que, pues, no tiene diálogos. A mí la neta, la Pantera Rosa me mama. O sea, tiene capítulos muy chingones. Y es una comedia bien simple y la neta te detiene bien perrón. Y toda esa... Yo pasaba horas y horas igual me entra la nostalgia. Así que con mis carnales veamos mucho del Correcaminos, güey. Coyote, todo este pedo. Yo me acuerdo que cuando estaba más chiquito, yo una vez decía. Ah, yo quiero tener un laboratorio. Y ahí, según, junté unos frasquitos y la chingada. Porque vi una vez el laboratorio de Detzer, güey. Igual, tío, que las chicas son súper poderosas. Incluso hasta hice un meme de la banda gangrena. Que nosotros, como enfrascados, somos la banda gangrena, güey. Y, tío, todo ese pedo de la nostalgia. Pues, a mí sí. Sí, todo el planeta está chingón, güey. Vox Esponja igual. Mi jefa luego se burla de mí, güey. Porque me dice que... Ah, es que tú Vox Esponja se re como tarola, dice. Putos castrosos, güey. Esos cabrones. Era una mierdita, güey. Era una cagadita, güey. Pues, fíjate. Yo lo que les puedo recomendar es que vean de todas las caricaturas posibles que se puedan encontrar. Siempre busquen unas caricaturas. O sea, yo les voy a dar mis gustos personales. O sea, yo solamente vi caricaturas francesas. O sea, yo nada más vi el planeta salvaje, Asterix y un poquito de este... Ya es un poquito de cine, pues, de culto. No, mi caricatura... Como siempre, yo siempre le he dicho, Rugras, güey. Por alguna razón, a mí Rugras siempre me ha gustado mucho, güey. Cada vez que tengo la oportunidad de ver Rugras. ¿Cómo se llamaba el pelirrojo este...? Carlitos Finster. Carlitos, güey. Carlitos Finster, Tommy Pickles y todo ese pedo. A mí Rugras me gusta mucho la caricatura. Me trae muy buenos recuerdos. Rugras, después Rocket Power. Y ahorita, güey, creo que realmente, güey, conforme fui creciendo, pues, yo, por ejemplo, vi mucho Spawn. La caricatura de Spawn, que a mí me mamaba y todo ese pedo. Y ahorita consumo otras caricaturas, güey, pero ya creo que son caricaturas un poquito, pues, más adultas. Y de películas de caricatura, güey, que a lo mejor no tomamos tanto, güey. Pero me gustaría, por ejemplo, recondenar a mí. Una caricatura que me gusta mucho es una película que se llama Persepolis. Que habla sobre la infancia y la juventud y todo el pedo. Una morra que quiere ser Pong y todo el pedo. Es como muy divertida. Y siempre, siempre les recomendaría a todos los que hayan visto Animax. ¿Lo vieron alguna vez? Que una película de caricatura que se llamaba American Pog o Historia de la Canción Americana del Ralph Bakshi. Es una puta hermosura, güey. Son esas grandes caricaturas que a mí, pues, me marcaron la vida, güey. Entonces, este, pues, creo que eso es todo por esta semana de los Enfrascados Podcast. El podcast. El podcast. Este, no sé si quieran dar sus redes sociales. Nos despedimos con las redes sociales y todo el pedo. Este, Jacome. Sí, claro, este, me aparezco ahí como, como Happy, ¿sale? Javier Happy, este, ah, no, Happy Hacos, ¿cierto? Ya ni me acuerdo, güey. Ya ni te acuerdas de tu propia red social, güey. Y, este, pues, mandar saludos a toda la banda. Este, denle sus comentarios, denle sus likes. Toda la banda que nos sigue de, de Mexicali, Aguascalientes. Ya, ya tenemos por ahí. ¡Huevo, eso! Toda la flota. Este, pues, ahí coméntenos. Este, pues, hemos tenido como que no... Critíquennos si la estamos cagando o lo que no les gustó. Sí, vemos algunos dislikes, pero no vemos. Pero no vemos el comentario. Exactamente. Sale y, este, pues, son mis redes sociales. Facebook y, este, Instagram. Yo me encuentro en las redes sociales como Mezcleyeros. Solamente en Instagram. No tengo Facebook, no tengo otra cosa. Entonces, en Instagram me puedes encontrar como Mezcleyeros. Este, Servando, si quieres pasar tus redes sociales. Yo, igual, de momento no tengo nada de redes sociales. Ok, dice, dice que los odia. Este, y pueden encontrar a nuestro productor, Dóler Rodríguez, en todas las redes sociales como Dóler. Y a nuestros compañeros el día que, los cuales hoy no se encuentran presentes, como Flamenco Roses en Facebook, creo que en todas las redes sociales. Y a Carlos Tecpila en todas las redes sociales. Nosotros fuimos los Enfrascados Podcast. Por favor, que haya un podcast. Estamos en las redes sociales como Enfrascados Podcast, tanto YouTube, Spotify e Instagram. Chavos, si les gusta el programa, denle like. Si no les gusta, denle dislike. Compartan ahí los comentarios. Y ojalá puedan ver los capítulos previos. Hemos tenido unos capítulos muy interesantes. Y este mes creo que se viene cabrón, güey. Tenemos un mes bien movido, güey. Tenemos muchas entrevistas. Y ojalá, pues, lo puedan apreciar. Estamos haciendo todo, güey. Estamos a punto de cumplir un año como proyecto de Enfrascados Podcast. Y, pues, a lo mejor las vistas no lo representan. Pero hemos avanzado como equipo y hemos visto un gran avance de mucha gente. Y seguiremos haciendo esto porque nos gusta a nosotros. Pero ojalá, si a ustedes les gusta, lo puedan compartir. Y nos puedan decir que es también lo que les disgusta. Y, pues, saludos, amigos. Enfrascados Podcast presentó un capítulo más de Comedia Oxidada. Que más que nada fue Nostalgia Oxidada. Así es, amigos. Nostalgia Oxidada. A huevo, a huevo, a huevo.